Muy buenas a todos gente, estamos aquí en el segundo capítulo de Guía del Competitivo Trucomanceca del Competitivo, aquí con Gobs Muy buenas a todos chavales Y bueno, hoy estamos aquí en el mapa de Play the Underground Y ahora voy a empezar yo con la primera sección del capítulo, ¿vale? Y os voy a enseñar, digamos, donde os tenéis que colocar los cuatro miembros del equipo Y luego Gobs va a enseñaros por donde hacer los ataques rush, que es a saco y eso Para pillar al enemigo desprevenido y eso Vamos con S.A.S. Gobs Bueno, lo primero de todo, en ataque siempre nos conviene ir a la bomba de A cuando estamos atacando Pero podemos hacer el lío, digamos, por B, luego nos enseñará Gobs y eso, lo que podemos hacer y eso Entonces, lo más normal sería, por ejemplo, tener a un tío por aquí lanzando granadas al toro Que sí que hay ahí, porque hay uno que siempre se esconde por ahí atrás Entonces, si vamos tres tíos a plantar la bomba de A, siempre tiene que haber un tío vigilando la espalda Ya sea en este coche, aquí no es muy común ponerse, pero puede ser Se suele poner la gente aquí en el coche, vigilando la espalda o por aquí en las escaleritas estas Y si no, ya por esta casa, en la esquina que vosotros queráis y eso Pero la cuestión es que no lo venga por la espalda Entonces, si estamos tres tíos atacando por aquí Siempre hay que tirar una granada por aquí arriba, ¿vale? Porque habrá siempre un tío por aquí esperándonos Y hay que tener mucho cuidado también, si queremos plantarla a saco Nos van a ver por esta rendija de aquí, mirad Por aquí, siempre habrá un tío colocado y siempre se nos ve por ahí la chepa Entonces, una vez plantada la bomba esta Hay que ir teniendo muchísimo cuidado con la parte de la derecha Por la rendijita esa que estáis viendo ahora mismo También hay que asegurar la parte que tengo delante yo Que es esa, la del arco Entonces, una vez dominada esta parte del arco La espalda y esta zona de la derecha Nos vamos a situar por aquí, ya sea por aquí O por aquí, por aquí Entonces, ya tendremos, digamos, la bomba petada Ahora vamos a ir con el ataque de B Cuanto pase la ronda Bueno, básicamente, el ataque a B no suele ser muy común Pero, digamos, puedes hacerle el lío al enemigo Por donde estoy, yendo por en medio Podrías meterte por aquí por en medio Sin que te vean los de arriba, claro está O venirte por aquí, por estas escaleras Por esta parte de aquí, de las impresoras Lo primero de todo, hay que asegurar cada camino de este mapa Y hay cuatro caminos bastante distinguidos, ¿no? Que son, uno, el de izquierda del todo Que es el de las impresoras El medio También es el lado de ahí Que nos la pueden liar por ahí Hay que tener mucho cuidado Luego están las escaleras esas de fuego Y la derecha del todo Entonces Podremos colocar a uno aquí Luego Tenemos que tener a uno por aquí Aquí o aquí es el Es casi el mismo sitio Pero hay que mirar que no nos planten por ahí Hay que mirarle, digamos, la chefa al enemigo Para que no planten Luego Tenemos que tener a uno por aquí por los arcos Pero como ya he dicho antes Hay que tener cuidado con las granadas Y eso Nos pueden colar una granada por aquí arriba Digamos que ya tendríamos situado a uno aquí A otro aquí Luego hay que situar a uno aquí arriba Obligatorio Y luego tenemos que tener a un tío en la izquierda Para que no nos vengan por aquí Yo me suelo venir por aquí, ¿vale? Y apunto Y si me vienen por aquí Pues hago así Y muerto Luego también hay que tener bastante cuidado Con el lado este de las impresoras Que no se nos colen por detrás Que es lo que muchas veces pasa El típico SMG aquí con silenciador Que viene por detrás Se carga al de arriba Y nos coloca la bomba en B Y al final nos acaban ganando la ronda Entonces Hay que tener mucho cuidado con la izquierda Luego Podemos ir al medio Aquí Tenemos que tener a un tío por aquí Vigilando un poco el medio Y un poco la derecha Y luego el de los arcos de A Una vez Estamos en la izquierda Y no viene nadie Por B Lo que podríamos hacer Es meternos por en medio Y intentar ir por las faldas Pero siempre con mucho cuidado Entonces ya tenemos las posiciones De los cuatro jugadores Y Ya tenemos todo bien situado Y si Y si hacemos bien la jugada Pues no nos van a entrar por ningún lado Bueno Ahora Goss va a enseñaros Por donde atacar Y eso Bueno pues ahora voy a explicar La sección de Cómo hacer los rusos Ataques más rápidos Hacia las bombas O cómo ir A hacer las defensas En el caso del SMG O el que lleve corta Y por ejemplo aquí Pues básicamente Lo que yo siempre hago Yo tengo que pillar el medio Con lo cual Tiro una aturdidora ahí Para intentar evitar Que pasen los Los que están ahí en medio Porque muchas veces Van a rusos Y bueno Los paras un poco Y bueno ya me meto rápidamente Por esta zona Me pongo básicamente aquí Para ver quién Tiene cojones A pasar el medio No me pongo básicamente aquí Pues si alguien Pasa el medio El medio es La zona es muy importante Ya que Se puede polar por ahí Por medio Por A Puedes Llegársela mucho por A Y bueno yo creo que Es de las más difíciles Por así decirlo Roles en este mapa Es defender por el medio Porque Puedo entrar por muchísimos lados Y no también tiro una aturdidora ahí Como ya dije Tiro una aturdidora ahí Y bueno Me meto también Rápidamente por aquí Me estupo aquí Las de saquear de fuego Pero esta Esta es más complicada Ya que Pues básicamente Ahí te tiro una granada Lo que Pues que te aturden Y ya Se han calado ahí Luego también Una de las cosas Que también me ha sacado Es Naciendo aquí Pues rápidamente Por aquí Por aquí Y por aquí Y Básicamente a veces Para sorprender Lanzo una aturdidora allí A lo alto Pues ahí Están todos por ahí Cuando van a rusos Hace una aturdidora por ahí Y es algo por aquí Así Tata 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 Yo espero un turn por aquí Pero pues no es todo Son cosas para sorprender Y que Te puedes salir No te puedes salir Y no te puedes salir Y es arriesgarte Y bueno Y bueno Ahora voy Pues con el otro Bando Para el ataque Que Nace Básicamente Donde voy a ir Hacemos aquí De justo Está aquí La bomba Y nada Pues El rus A Como bien ha dicho Dejo Pues El sms Cogería Todo el mundo Lanzaría A ganar Por aquí Hacia allí Para parar a la gente Entonces pues Este tiene que ir Bastante rápido Aquí Para Quedar una buena posición Me quedo bastante Tiempo Apuntando aquí Por ejemplo Ahí uno me ha dicho Dejo Antes Por el cual Tienes aquí Una baja asegurada Y pues No saltas Con la bomba Y uno claramente Tiene que posicionar aquí Para que la pueda plantar Y como bien he dicho Dejo Antes La planta por aquí Te ven la rectifica Por lo cual Yo siempre Me plato por este lado Me escondo por aquí Y claro Tiene que estar explotado esto O Tienen que pillar Escazano O no te explota el camión Y bueno Pues esta bomba Sería La primera La primera Rusa Yo creo que es El único rus que hay Bueno Hay Otro que os voy a comentar Ahora Pero es un poco más Complicado Que nada más Que naces aquí Tienes que ir Bastante rápido Por aquí Por aquí Por aquí Entonces Lo que hacer es Lanzar una lonada O una turbidora ahí Y va a caer por aquí Bás o menos Y claro A turdes a toda la gente Que vaya por aquí Por medio Y demás Entonces Con tu les a turdes Vas bastante rápido Por aquí Y ya te cargas Al que esté por aquí Y claro Tienes que tener cuidado Que no haya gente ahí Y demás Por lo cual Es bastante complicado Pero claro Si intentas pasar por aquí A Pero ya lo digo Esta es muy complicada Y bueno Otro rus a B Sería Naciendo allí Como es este disco Vengo por aquí Tiraría la granada Esa que os he dicho ahí La aturdidora Aturdiría a la gente Me vendría por aquí Claro aquí Con mucho cuidado De que no haya nadie Por arriba Por el tipo Es bastante fácil colarse Y matas al de arriba O tiene pie calado Al de arriba Se te cae por aquí Un poquito Y demás Y no por lo que hace Este viene por aquí Y sabe por aquí Y sabe que va a haber gente Seguro Que queda aquí un poco Esperando a ver Que se mueve a alguien Y si no Pues bueno Ya cogería la zona Esta y te asomaría Un poquito por aquí Y demás Y si no pues Ya plantarían la bomba Tranquilamente Como ya he dicho Pues esta es la mejor posición Pues esta Si compañeras Están de esta manera Pues Más actividad Acción derecha Casi que alguien Están Haciendo una buena cobertura Desde ahí Y desde aquí Y bueno Estos son básicamente Los dos Rufos Que podamos destacar Otra cosa Que me dejaba Es Por ejemplo En la zona de defensa También una cosa Que se puede hacer rápida Y de parte efectiva Es nacer Yendo por aquí Por aquí Bastante rápido Te vas por aquí Por la parte de arriba Puedes parar por aquí El ataque En medio Que la verdad Es que resulta Bastante bien Porque no Nadie se espera Que vayan Los trenes Por la parte de arriba Bueno Pues eso básicamente Sería Las movilizaciones Rápidas Tanto la defensa Como el ataque Y bueno Ahora vamos Con las granadas Que hay por el mapa Digamos Granadas por arriba De sitios Para matar a gente Y eso Yo voy a enseñar ahora Las que me sé yo Y luego Ya enseñar alguna Que yo no haya dicho O lo que sea Bueno Yendo por aquí Siempre hay que tener Bastante cuidado Con la bomba ¿Vale? Pero aquí Digamos que La granada Si la tiramos Bastante bien Podemos siempre Matar al tío Pero Digamos que no es una granada Que la gente No lo sepa ¿No? Luego está la granada De por aquí Encima de la bomba Que nos caería Justo atrás Donde Quería plantar Gobs Por eso hay que tener La zona esta controlada También Para que no nos caigan Piñas a la cara Y luego también Podemos tirar Una piña Que ha dicho Gobs también Por aquí Por la derecha Para aturdir a la gente Luego Una granada Por aquí Para aturdir A los del medio Y alguna granada Más Que yo Que yo no sepa Ahora la enseñará Gobs Pero yo No me sé más No hay muchos secretos En este mapa Respecto a la granada Ya que son edificios altos No podemos colar ninguna Ahora voy a enseñar La última que me sé Que es Cuando estás yendo Por la espalda Si no ves a ninguno Por aquí Por el coche Y eso Lo más normal Es que esté En esta zona De aquí Entonces Estos arbustos Puedes tirar Una curidora Por aquí Encima Que te caiga De forma Por aquí Entonces podrás Entrar por la espalda Y bueno Yo no me sé más Granadas Ahora va a ir Gobs A ver si Se conoce alguna Que yo sepa Pues bueno En este mapa No hay muchas Granadas Así Fantásticas Por lo cual Bueno En este bando Pues Una de las más Típicas Como ya dije Antes Pues es tirar Una granada Ahí detrás De tu toro Ahí como ya sabéis Pues Tienen todos O no es Y bueno Viene alguno Y siempre vas a tocar Alguna Y con la espalda Y demás Es bastante difícil Matarlo Pero bueno Esa granada Es de las más Típicas Y bueno No hay muchas Más En este mapa Es un mapa Muy muy grande Por lo cual No tiene mucho Mucho truco Y demás Una que dice Es la que tirar Aquí Para intentar Frenar a la gente Que va por el medio Y demás Y otra También bastante buena Es siempre Se pone uno En este arco Por lo cual Tiene el frag Coger desde aquí Y la de aquí Te la tiras Y la verdad Que le caen Todos los arcos Que Es un mapa Que Es una granada Bastante Bastante rica Se te comen Bastante Una También Que A ver Pues la ha pasado Es la típica Que tiran Aquí La gente Desde aquí Para ver Si la tiran Ahí Para ver Si hay donde En la bomba La tiran Por estos arcos Y Va caer Justo La bomba Por lo cual También Esta granada Es bastante Primordial Como ya dije Antes En este bando También La granada Que tiras Hay el cristalito Esa Muy importante Y Yo creo que Nada más Que destacar La que he hecho Por aquí Y bueno Yo creo que En este bando No No hay más Granada Así que Digo Fantástica Yo creo que Ya Ya está Toda el cristal Vale Y ahora vamos a ir Con los sitios Donde Escondernos Que No se nos vea Mucho Y eso Vamos a empezar Con este bando De aquí Y bueno Es el bando De atacar Aquí Siempre Lo he dicho Aquí en la espalda No se nos ve Casi nada Pero Habría que tener cuidado De que No viniera por ahí Y no le viéramos O Hay que matarle rápido Antes de que se meta Ahí detrás Porque si no nos mata Luego Yo no me sé subir Pero he visto a gente Subiendo aquí arriba No se si Si tu sabes Gobs Pero hay gente Que se sube Aquí Aquí arriba Y te quedas loco Cuando Cuando está aquí la peña Luego Un sitio que no mira Mucha gente Y siempre hay muchas muertes Es aquí La gente Cuando está esta bomba plantada Entra desprevenida Aquí Y mirando el camión Mirando por aquí Y nunca miran Esta jodida esquina Que siempre Siempre hay uno Luego está el lado Este del barril Que es para esconderse Digamos que Es para defender La bomba Y eso Luego tenemos Un lado aquí Que es para Aquí Este tronco No se esconde Y si se meten Por aquí Pues Lo matamos Básicamente Estos sitios Son para Cuando estemos Aquí con La bomba plantada ¿No? Luego también Podemos ponernos aquí Según por donde Vengan Y un sitio Y un sitio Que tampoco Ve mucha gente Es Si tenemos Esta bomba plantada Y sabemos Que viene por la espalda Si nos quedamos aquí Mucha gente Nunca mira para abajo Y Y si viene por aquí O ya sea por aquí Al final lo acabaremos Matando Y bueno Vamos a ver aquí Por el medio Más sitios Este lado No tiene mucho secreto Digamos Y ahora vamos Con uno Que no sabe mucha gente Que es este lado De aquí Nos tumbamos Con un arma larga Aquí en el tren Y entonces Podremos ver La derecha Y el medio Y no tendremos Que tener a un tío Mirando esa parte De la derecha Aquí arriba Y el de arriba Podrá mirar libremente La izquierda Que es más importante Y bueno Pues dicho eso Una larga Mirando estos dos sitios Y luego Están Algunos Que otros sitios Que hay por aquí Por la izquierda Vamos a verlos ahora A ver Una vez que estamos aquí Si nos vienen Por la izquierda Podemos estar aquí En la impresora Esto es un head glitch Solo se nos ve La cabeza un poco Y si el enemigo Está cegato Pues Lo mataremos Luego también Nos podemos tumbar aquí Que es un sitio Que no mira La peña casi Y podemos hacer Todo el lío Luego un sitio Donde esconderse Muchas veces Donde la gente No mira Es aquí abajo En estas esquinas Si nos saltan Por arriba Por los cristales Lo escucharemos Y se avanzan Para la izquierda También Y bueno Yo no sé Yo no sé Más sitios Secretos Por aquí Ahora va a venir Bob Y va a enseñar Los suyos Bueno Prácticamente Ufo ha dicho Básicamente Todos los lados La tía Más guapos Que hay en el mapa Que estamos Con una arma larga Es un sitio Muy bueno Ya que Ves a la gente Que está allí Gente que viene por Por el medio Y está bastante cubierto Pero que está allí No llega a ser Pero bueno Y que la verdad Se controla muy bien Este viene por cualquier parte del medio Este también Bueno Es un poquito menos Muy frecuente Pero bueno Te puedo subir aquí Con los Cops Y demás Ponerlo en el medio Por el medio Así Bueno Es un poquito Menos común O por aquí A ver por nuevo A ver Te puedo subir por aquí Pero bueno Es bastante menos común Bueno Básicamente Pues yo creo que Ufo ha dicho todo Un checklist Que también Muy común Que voy a dar La mano A por aquí Las patas Y bueno Creo que esto Ha pasado Algo Hay uno aquí también Que O cuando te quedas Solo y demás Pues bueno Te quedas aquí Y la verdad Que nadie te Nadie se imagina Que vayas a estar aquí No se te ve casi Este es uno por aquí Por una larga O otro más Este es más o menos Es la esta de B Que te vas aquí La otra parte A ver Aquí se está pasando B Y bueno Te tienes una Pues te tiras por aquí Te tienes por aquí fácil Un sitio también Que te quedas Correta muy bien Haces de árbola De árbola por ahí Bueno Que te veas Otra de los más comunes De cepter Bueno Aquí puedes Prácticamente Vivir perfectamente Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo creo que ya he terminado Por aquí Ya no me sé más Si voy a destacar Este mapa Bueno Yo tampoco me sé más O sea Ha sido todo Ya por este vídeo Ya no Ya hemos analizado Digamos Al completo Este mapa Y ya no hay más que decir Y os esperamos En el próximo capítulo No hay más que decir No hay más que decir Y ya no hay más que decir